Buenas tardes Marlon, buenas tardes a todos los televidentes. A esta hora nos encontramos desde la Asociación de Expendedores de Carne de Barranca Bermeja, donde Fabián Parra nos va a explicar un poco acerca de por qué se encuentran desde el día de hoy en cese de actividades por una inconformidad. Buenas tardes Fabián, cuéntanos cuál es la situación. Buenas tardes a la comunidad de Barranca Bermeja en general. A ver, la problemática de este cese de actividades es una problemática extensa, pero puntualmente estamos tocando dos, tres temitas que son. Se nos ha venido cobrando como expendedores un impuesto que se llama el fomento, que es un dinero que se debe recaudar a aquellos, la ley muy clara, aquellos que producen carne y producen leche. Y nosotros como expendedores no estamos en la capacidad de pagarlo. Y la ley no nos lo obliga a pagar, porque nosotros no somos ni productores de carne ni productores mucho menos de leche. Nosotros somos unos comercializadores de carne. El segundo punto que estamos en negociación con la planta es el alto costo de sacrificio. Si hacemos relación a otras ciudades intermedias, la diferencia es enorme. Entonces, al principio del año se le sugirió a la planta que condenara por tres meses el alza de este servicio. Y hizo caso omiso, teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta la crisis económica, teniendo en cuenta el alza del producto de la carne. Y mira dónde vamos. No acató nuestro llamado, entonces nos hemos visto en la pena y públicamente le pedimos disculpas a Barranca Bermeja, porque nosotros somos de los gremios que más madrugamos a trabajar para poderles llevar su producto a su casa, al colegio, al ancianato, a la empresa. Porque sabemos que la carne es un artículo de la canasta familiar y que mucha gente depende de este producto para sus actividades económicas. Entonces, aprovecho para pedirle disculpas a Barranca. Créame que hicimos hasta lo imposible por no cesar las actividades económicas diarias de nosotros. Le hacemos un llamado al alcalde, a los entes de control como Secretaría de Salud, para que nos apoyen y nos ayuden a controlar el ingreso de carnes ilegales que se van a apoderar de la ciudad por este cese de actividades, para que esto no nos lleve a una problemática de salud pública. Bueno, ¿qué piden ustedes como asociación puntualmente para que se solucione este problema? ¿Y hasta cuándo piensan llevar este cese de actividades? Nosotros hemos sido muy claros y muy contundentes y muy precisos. Es que se nos quite del pago de la guía el fomento, que por ninguna parte lo vamos a negociar ni lo vamos a seguir cancelando. Y por la otra parte, es que la planta Frigomat de Barranca Bermeja, es la única planta que existe en la ciudad para sacrificio de reces, nos rebaje, nos haga una rebaje de 16 mil pesos en el valor total de la guía, para que podamos tener un precio competitivo en relación a las otras plantas. Listo, muchas gracias Fabián. Esta es la información que se genera a esta hora con este cese de actividades del gremio de expendedores de carne en Barranca Bermeja. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.